Esta noticia es presentada por Hierro Center, construyendo el futuro juntos. Un grave siniestro vial se registró en el acceso al barrio Santa María de Encarnación a tempranas horas de este jueves, donde un motociclista sufrió lesiones bastantes graves en su miembro inferior lado izquierdo al ser embestido por un ómnibus del transporte urbano de pasajeros. Circular por la avenida Mateuda, con dirección a la ruta sexta en la esquina mismo, detrás de la empresa Nisur. Colisionó con un colectivo del Corredor 2, en este caso el Colectivo Amarillo, como más se le conoce. Una vez nosotros en el lugar nos percatamos de la veracidad del hecho, constatando que el señor tenía lesiones graves en la pierna izquierda. El señor, la víctima de Seferino Barrio, inmediatamente fue asistido y trasladado hasta el hospital regional de acá de Encarnación. Dice que yo me iba por Carajallo, doble de la mano derecha, me iba como no había pasajeros. Me iba prudentemente. Lo cual es eso, veo que el señor baja con todo. Pero yo me iba. Y para no chocarle frontalmente, como... Para decirle, he chocado frontal y iba a ser peor. Entonces esquivé a la mano izquierda. Cuando esquivé a la mano izquierda, no se quedó. Impactó directamente por mi lado derecho. Y estaba muy mal. No sé, retrocedí, me encosté y le he visto que estaba muy mal. Y se ve que estaba tomado porque cayó una petaquita de ahí. La mayoría tengo testigos, los pasajeros están todos conmigo. Pero lo peor es que sus piernas no están nada bien. Tenía 46 pasajeros. ¿Hora pico vosotros? Hora pico, sí. ¿Hora pico? ¿Fue el intento de someterse a la prueba del potencia? Sí, sí. Ahora vengo de la caminera. ¿Negativo? Negativo, ahí también. El guía del biciclo tras el accidente fue trasladado por bomberos voluntarios de la ciudad de Encarnación para su revisión médica.